Con las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, la venta ilegal de chicha de uva y vino pipeño aumenta considerablemente en diferentes regiones del país. Productos que en muchos casos no entrega las garantías suficientes al cliente en cuanto a la calidad. Frente a esto, inspectores del SAC de la Araucanía realizarán fiscalizaciones a la venta de ambos licores durante toda la semana de celebraciones. Estamos acá con el propósito de dar cumplimiento a la ley de alcoholes y también promover el consumo responsable de alcohol durante estas fiestas. Estamos en la distribuidora Copahue garantizando como SAC esta fiscalización para que el producto que llegue a la ciudadanía en estas fiestas que se avecinan sean de la mejor calidad. Cumplan también con la trazabilidad que exige la ley de alcoholes y así podemos tener cierto un 18 seguro. El Ceremi de Agricultura de la Araucanía entregó una serie de recomendaciones para comprar chicha de uva de calidad y no caer en la frecuente adulteración de productos. Cuando es una chicha de uva el olor no tiene que tener ese olor a alcohol sino a fruta. Segundo cierto que este producto esté etiquetado, que se sepa la procedencia y también efectivamente también que venga cierto con su denominación de origen. La ley de alcoholes permite que la chicha se pueda vender cierto a granel, por eso existen mayores riesgos de que sea adulterada. Por eso también el SAC en este tiempo intensifica las fiscalizaciones para evitar este tipo de situaciones. Desde el Servicio Agrícola y Ganaderos señalaron que no es recomendable ni seguro comprar chicha ni vino pipeño en redes sociales. Haciendo un llamado a la población de la Araucanía a que en estas fiestas patrias prefieran a los comerciantes establecidos. Eso hay que relevarlo y los consumidores son los principales fiscalizadores. No comprar en internet. La venta en internet es ilegal porque no tiene ningún tipo de tributo, no hay ningún tipo de seguimiento. Por lo tanto los lugares establecidos son como en este caso donde estamos la distribuidora y el producto debe llegar con su documentación de respaldo. Y en internet eso no ocurre. Por lo tanto el riesgo de falsificación o adulteración de producto es altísimo. Justamente lo que decía el fiscalizador del SAC con respecto al tema de las ventas y ofertas que aparecen en internet, que eso en realidad no le da ninguna garantía a la población que están consumiendo un producto de primera calidad. Las fiscalizaciones ya comenzaron en la Araucanía y se extenderán durante toda la semana de fiestas patrias.